Guiados por leyes nacionales e internacionales que regulan la vida de los cetáceos en cautiverio, enfocan su show hacia la educación medioambiental y el conocimiento de los nueve delfines Tursius Truncatus, dos de ellos nacidos en este delfinario a 18 kilómetros de Cienfuegos. Malú, Perla y Oceani hoy muestran su excelente salud y entrenamiento en un espectáculo que dedican particularmente a estos nuevos visitantes. Alumnos del décimo grado del preuniversitario Martín Diigo comienzan aquí una nueva etapa del proyecto Manos al Mar, iniciado a finales de 2019 por la Oficina del Conservador de la Ciudad en alianza con Habana Club Internacional y que durante la pandemia no detuvieron acciones de saneamiento en el litoral. Es un proyecto sociocultural porque es un proyecto que también educa a estas nuevas generaciones, a los jóvenes y adolescentes en el cuidado del medioambiente que también es patrimonio, que es el patrimonio natural y también vamos formando en ello valores relacionados con por supuesto el patrimonio cultural de nuestra hermosa ciudad por la cual somos reconocidos por la UNESCO. Como comercializadores de bebidas tenemos códigos que transmitimos como es el consumo responsable del alcohol, retardar el consumo del alcohol a los adolescentes. Tú decides por un adolescente sin alcohol. 15 años aproximadamente de edad para llevarlo desde décimo grado hasta 12 grados en todo este movimiento ambientalista y movimiento responsable. Condiciones semiabiertas del cautiverio que les permite interactuar con otras especies, los análisis sistemáticos de la calidad del agua, la vigilancia de la salud de los mamíferos marinos, motivaron la charla que abre los nexos de la instalación de la extrahotelera Palmares con manos al mar. Estamos frente al mar Caribe, los vientos del sur arrastran la suciedad, lo que dejan la gente en las playas y esto por supuesto trae un impacto a largo plazo sobre nuestros animales y en buena hora ha llegado este proyecto a nuestras vidas, a nuestro quehacer porque nos ayuda a incentivar la cultura de cuidar el medioambiente, la importancia de cuidar. He aprendido sobre su reproducción, no tenía muchas ideas, solamente se puede reproducir una vez, también es que me interesa la carrera y pude aprender en qué plaza se puede estudiar. Hemos aprendido sobre su alimentación, sobre su transportación durante los huracanes, ciclones, cómo los manglares influyen en su protección. Vamos a seguir trabajando también en la limpieza, en la repoblación de las especies endémicas de acá, me refiero a los mangles y el trabajo y el vínculo constante con la comunidad que es parte de la intención que persigue siempre manos al mano, porque siempre decimos que no se puede defender, no se puede cuidar lo que no se conoce. Como conclusión de esta peculiar clase, la interacción con los cetáceos, sellando el pacto de cada uno con el cuidado del entorno que los acoge en el litoral sur de Cienfuegos. Ismari Barcia, Notisur